La fiebre porcina africana ha dado un salto de más de 13.900 kilómetros desde China hasta la isla de República Dominicana. Y el análisis del doctor Luis Jiménez Lirola es claro para los países vecinos. Anticiparse para pensar en erradicar. Intentar hacer un plan agresivo de erradicación de la peste porcina africana y de la clásica, ya de paso en Dominicana, porque el tamaño de la cabaña lo permite. Con un sacrificio masivo que hasta el año pasado superaba los 8 millones de cerdos a nivel mundial, el virus porcino está devuelta luego de 40 años en el continente americano. Pero sí hay que actuar lo antes posible, porque ya no es solo que llegue a México o que llegue a Estados Unidos o que llegue a Canadá, es que puede llegar a los países que circundan toda esta zona del Caribe. Estoy hablando de Venezuela, Colombia, Centroamérica. Y entonces sería un desastre si pisara continente. Si bien hasta el momento las cifras de la Federación Dominicana de Porcicultores reportan la presencia de la FPA en 25 de las 32 provincias y un sacrificio que supera los 60.000 cerdos, se cree que el virus ya abarca la totalidad del territorio. El virus no es tan transmisible como otros virus como el PIRS, es decir, se mueve más lento, ¿no? Pero el hecho de que ya esté en tantas provincias, yo diría que 100% de la isla estaría técnicamente afectada. Yo tengo, siendo por circunstancia, 31 años. Eso es lo principal que yo me dedico, tú sabes que ya ahora prácticamente empezar desde cero. Los iremos a dejar en una parte para, si vuelven a vender cerdo, seguir criando, porque de eso es de nosotros que vivimos. El doctor Luis Jiménez Lirola resaltó el riesgo de diseminación que existe actualmente. Y con solo una barrera marítima de 380 kilómetros, Puerto Rico representa ahora mismo para Estados Unidos un foco rojo. Desde el punto de vista de la OAI, si hubiese un solo caso de reporte de PPA en Puerto Rico, técnicamente afectaría a Estados Unidos. Y eso supondría la caída inmediata de precios de 40 o 50% y bloqueo de la exportación. Sin embargo, aunque el escenario podría parecer catastrófico para la porcicultura, el catedrático de la Universidad Estatal de Iowa resaltó que un área de oportunidad a trabajar por todos los gobiernos debe ser la correcta comunicación del tema para evitar un pánico generalizado y el rechazo al consumo de la carne de cerdo. Y pienso que sí es importante quitarse ese lastre del tema de la PPA. Sobre todo cuando hacemos, para el tema de científicos productores, está bien usar, yo uso PPA, pero para el tema de concienciación, si se está pensando en hacer una campaña publicitaria a la hora de concienciar a la gente, sí pienso que se debe usar la palabra siempre. El doctor Jiménez Lirola concluyó que es complicado determinar el comportamiento que tendrá la enfermedad en los próximos meses al intentar vaticinar un escenario, ya que las condiciones epidemiológicas son muy diferentes en cada ubicación geográfica. El tema no es todo negativo, es decir, la peste porcina clásica, siempre y cuando se concentre en granjas comerciales, es relativamente fácil de controlar. El riesgo sería si saltara la cadena de salvaje, es decir, al jabalí, al pecarí. Ese es el tema peligroso y es por ello que está fuera de control en Europa. Finalmente, el catedrático envió un mensaje de optimismo hacia el sector porcícola, destacando que es necesario continuar con los trabajos de colaboración entre las naciones, buscando así el bien conjunto para la porcicultura regional. Yo estoy confidente en que no se va, confiado en que no se va a dejar así de lado. O sea, se está actuando en muchos frentes. Está en que se coordine todo bien y se engrane todo bien y ojalá que haya más diálogo del que hay entre países. Me consta que hay, pero se tiene que trasladar en medidas concretas y eficaces. Gracias. 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 Gracias.